Y vamos a ponerlo justo acá en medio, ahí encima de los gases de propano, es que un poco que huele, 3, 2, 1 Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, si no hablo muy fuerte lo siento mucho Pero es que estoy muy de mañana, si no quiero levantar a ninguno de mis familiares ni a mis vecinos, así que Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, como pueden ver en el título vamos a hacer unos cuantos experimentos Aquí me aparece muy buena zona, ok, survival Bien, esto va a ser nuestra zona de pruebas, si es que alguien adivina en qué mapa estamos, por favor, coméntelo Comenzamos, en el día de hoy vamos a hacer lo que vendría a ser unos cuantos experimentos que muchos de ustedes les encantan Y para ello vamos a construir lo que vendría a ser esta zona y vamos a darle un poco de retoque, un poco de sabor Pero bueno, mi amor, algo así, ok, nada mal, nada mal, no me parece nada mal tampoco yo creo En lo personal, no me parece nada mal todo lo que acabo de hacer hermano Y es suficiente para poder spawnear a lo que vendría a ser la witch y poder hacer nuestros experimentitos ¿Ustedes qué creen que voy a poner? La verdad, que yo sí sé lo que voy a hacer Y es el tanque de propano, bombini Uy, he puesto dos Los gemelinis Como pueden ver, tenemos al mítico gas de propano, bombini para el canal Y bueno, como ustedes saben, este es uno de los más icónicos momentos del momento ¿Por qué? ¿Por qué? Gente, quiero que ahorita mismo me pongan en el comentario fijado ¿Cuántos gases de propano? Obviamente sin ver no hagan trampa Si hacen trampa, yo lo voy a saber y lo que voy a hacer va a ser banearlos del canal ¿Cuántos gases de propano necesitaremos para matar a la witch? No lo sé, Rick Yo voy a poner una apuesta así, al azar, un número X Yo creo que son unos... Ahora, voy a tener el efecto a la witch Voy a decir que unos 13 Con unos 13, yo creo que... Bueno, ahí a lo mejor lo mató A lo mejor es menos Estoy seguro que puede ser menos No creo que sea más de 13, la verdad, dudo mucho Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente Lo que vendría a hacer primero sería poner los gases de propano Entonces, bombini, ven acá hermanini Obviamente para comenzar la prueba simplemente vamos a hacer un testeo Ok, sexy lady, te presento a mi compañerito Se llama Bombi... Uy, me pase, me pase, me... Ok, ok, esto... Creo que... ¿Alguien le vino a Andrés? Primera prueba fallida Un gas de propano es imposible que mate a una witch Así que pues, digamos que no sucedió No sucede así Es imposible que un gas de propano Así que los que hayan cometido uno Baneado Subimos la apuesta Que con dos gases de propano matamos a una witch Entonces, lo que voy a hacer Va a ser inclusive cambiarme de arma Porque la verdad creo que estamos aquí un poco... Sabe hermano, estamos aquí Yes Chin, chin, chin Shit, esto es heavy Esto es heavy, mi hermano Quiero un poco de Coca-Cola Nica Ok, como ven, tenemos... What the fuck? ¿Se puede poner? Ok, ok, espera, espera Quiero hacer una prueba Esto dispara automáticamente porque no lo puedo agarrar Entonces... A ver, a ver ¿Cuál acabo de... ¡Boo! ¡Tenemos nuevo video para el canal, hermanos! Ok, 7 para remover objetos Ok, otra vez todo Como bien sabes, estamos aquí exponiendo Agarrando un weapon bien bonito Survivor ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer va a ser Agregarnos un arma que a todos nos gusta Tenemos una katana muy sensual ¿Quién necesita un...? ¿Qué es una tonfa? Ok, bombini Uno, dos y tres Ok, dirán con qué vas a dispararlo Ok, ok Mira, mira qué bonito El rifle este nunca lo había apreciado tanto, la verdad Ok, tenemos el rifle Tenemos tres bombini La meta era dos, perfecto ¡Echiu! Ahí el corona, hermano Muy bien, vamos a poner infected Y vamos a ir a por ¿Están listos, muchachos? Vamos a ir a por el dos ¿Quiénes votaron dos? Levanten la mano, chachones F en el chat Vamos Tres, dos Ok, ¿cuántas balas le queda, hermana? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Se resiste esta aberración! Muchachones, dos tanks de propano Los que comentaron lo siguiente Pues van a estar bien Permabaneados Efectivamente Nunca más van a volver a entrar a YouTube Yo les recomiendo que se creen una nueva cuenta Para que puedan volver a ver mis videos Un, dos, tres La trisecta, hermano La trisecta de Bombini ¿Quiénes han votado por tres? Y vamos a poner una witch Algo conocida, ¿no? La lastimaron, el corazón A la pobre witch Lastimosamente Su novio nunca llegó al altar Ella Si no Y dijo Porque soy la witch Y estoy media loca Y efectivamente Mi chupo dijo Voy a explotar a la loca Porque la verdad No espero que toques a mis subs Vamos a intentar hacerlo con cuatro, eh Con cuatro creo que me voy a pasar Un poquito más de cosas No creo que la mate Creo que con cinco Puede que sea posible que La witch Moricie Vamos a intentarlo Vamos a aprender esto Lo que vendría a ser este ¿Cuántos íbamos? Cuatro, cuatro, cinco Uh, bro Vamos a dejar que pase el fuego Y bueno muchachones ¿Cómo han estado? Me han extrañado No sé Honestamente Ustedes pueden haber creído Muchas cosas sobre mí Este bro no está subiendo videos Para mí Que está todo el día en Twitch Y pues no Para mí que está todo el día jugando Y pues no Ni Left 4 Dead Ni cualquier juego que te imagines Dota, LOL Mario, Minecraft No, ninguno Me quedé echado de mi cama Uno, dos, tres, cuatro Les enseño a contar en japonés Ichi, ni, san, shi O también se puede decir yon Entonces Ichi, ni, san, yon Si te llamas yon Salchijon Un saludo para ti Salchijon Ok, vamos a poner La witch Una Y ahora sí Lista para tu congregación Pecadora Ok, ok Resiste bien, eh Con tres machetazos moría la witch Con cuatro, ¿no? Ha resistido cuatro bombines Hay que ser consciente Que ha resistido cuatro bombines O sea, la witch No es para que tú Vayas por ahí Y dices Oh, ok Si ves una witch al lado De un gas de propano No es lo recomendable A lo mejor de un gasolín Tal vez ¿Por qué? Porque te puedes ir corriendo Pero, a ver Recomendación Bro, momento Hermanos Ven a una witch Que está al lado De un gas de propano No disparen al gas de propano Por más que se vea muy suculento Muy bonito A no ser que esté al lado De un río Ahí sí lo puedes intentar Pero bueno Yo les recomiendo mucho Que vayan a por la lata de gasolina Y dirán ¿Por qué, mi shifu? Con el gas Oye, vente, se quema Te vas corriendo Tienes que estar mucho más lejos Entonces, más o menos por aquí Algo así Pero imagínate ver esto El día de tu boda Increíble Ahora sí Vamos a volver A spawn No, no A por los cinco, ¿no? Uno Uh, me equivoqué, bro Vamos a dejar lo que vendría a ser Un bombini Dos, tres, cuatro Y cinco Y ahora Vamos a ir Ok, muchachos ¿Listos? Apenas mueva una rodilla Y lo que va a hacer Es que la quíntuple La pentakill De bombini Va a ser posible Así que, muchachona ¿Estás lista para Volar a la luna? Witch Armstrong Listo para llegar al cielo Ok Hagan la cuenta regresiva conmigo Muchachos En el chat los veo Tres Dos Uno What the fuck Lo que resiste ¿Le hice daño? Dos Tres Resistes un montón What the fuck No es normal Lo que resiste la witch O sea Le he dado cuatro katanasos Y sigue viva la loca What the fuck Vamos a doblar la apuesta, gente No, no, no Vamos a poner ocho Gats de perpan ¿Qué les parece la idea? Ocho Porque estoy intentando de todo Y esta maldita witch no quiere morir No, vamos a poner siete ¿Sabes qué? Vamos a poner siete A lo loco, ¿no? ¿Sí o no? Estamos loquitos Ok, entonces Pusimos anteriormente cinco Ahora vamos a poner un, dos, siete Usted se cayó primero Es un pollo Ok Vamos a darle lo que vendría a ser Número seven Y vamos a darle witch Ok, ¿Listo? No, no, no Ok, un poquito cerquita nomás Ahí no, ahí no Compañerita Y ahora sí ¿Estás listo, compañera? ¿Escuché un sí? Sí Ese es un sí Uno Fuck Fuck Ni con siete muere Ni con siete Es el momento de llegar al número diez ¿Y diez? Ok Ahí hay diez No aparece Pero si hay diez hermanos Si los cuentan Hay diez, ok Ahora Vamos a poner Infected Special Vamos a poner la witch La mítica Y vamos a ponerla justo acá en medio Ahí Encima de los gases de propano Es que un poco que huele Tres, dos, uno Muere de Degenerada Diez gases de propano A ver, vamos a intentarlo, ok Diez No me lo creo que una witch pueda sobrevivir tanto What the fuck Vamos a intentar de nuevo A ver, que la witch venga, ¿no? Obviamente la witch en algún momento va a llegar a este punto del mapa Y va a decir Pro momento Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma No te atormentes, amiga Es por el bien de la experimentación Ok ¿Está lista para volar? ¿Escuchó un sí? Sí Ok Fuck 3, 4, 5, 6, 7, 8 What the fuck, hermano ¿Cómo es que puede sobrevivir tanto una witch? Simplemente lo que vendría a ser Diez gases de propano Diez bombinis No pueden con una witch Es más Yo dije tres Vamos a intentar con el tres, ok No va a suceder lo que yo creo No va a morir la witch O sea, ha tenido como dos lapos que le di Y no murió No me molestes Que te spawneas allá, hermano La vida es corta para estar llorando Simplemente disfruta La vida es una bomba, hermano Así que disfrútala Sí Vamos a doblar la apuesta Vamos a subirlo a 20 What the fuck Yo no me imaginaba que iba a durar tanto la witch No me están viendo en 2.0 Porque esto no es un stream Esto es una grabación Pero mi cara está sorprendida Ahora me sé Estoy con la cara de que Vamos a Vamos a montonarlo todo esto acá Un poquito, ¿no? Un poquito así Wisin y Andel Estarían orgullosos de nosotros Spawne Witch ¿Dónde está? ¿Qué fe? What the fuck Spawne Witch Vamos a intentar de nuevo Ok Muchachona Cuando se asuste La exploto Ok, se asustó Oh por Dios A 20 A 20 gases de propano What the fuck Con las witches ¿Pero qué es el poder de las mujeres? ¿Qué estás haciendo, Michifu? Se preguntarán Me he vuelto loco, hermanos Me he vuelto loco Es imposible que se pueda matar a la witch Con tantas Ok, primero vamos a poner Lo que vendría a ser este A la witch Porque luego, no sé Spawnean por otros lados del mundo O sea, no sé what the fuck Pero bueno, no importa Vamos a poner este Ok, spawneamos a la witch Poner un gas de propano ahí De Michifu 5, 6, 9 11 12 13 Ok, se olvidó ¿Vieron uno que se fue al fondo? Se ha ido al fondo de bikini, hermano 12 13 13 27 28 29 30 No llores Ya me das hasta pena Pero momento Hermano Me siento mal Obviamente la witch va a revivir Esto no lo repitan en casa, muchachos Esto es un zoom juego Esto obviamente no es el Fortnite Porque el Fortnite te vuelve violento, gente Ustedes lo saben Ahora sí Comencemos ¿Qué? ¿Hola? ¿Y la witch? ¿Estaba aquí? Intento número 2 Ok, con 30 Con 30 gases de propano Parece que la witch puede tener un poco más de miedo Ok, 25 Vamos a por 25, ¿ok? Esto será rápido Indolor Ven, no sé si las mato O qué sucede Pero desaparece Eh, tengo mis dudas Creo que se buggean Digamos que con 25 mueren ¿Les parece, muchachos? Con 25 gases de propano Ok Vamos a hacer un circulito así Bien bonito Para que la witch se sienta bienvenida aquí Y entonces, bueno Acá tenemos lo que vendrían a ser 5 5 10 Y 10 Acá hay 31 Cuéntenlo conmigo, muchachos 32 35 Por ahí hay Al ojo nomás Muy bien Witch Brilla como el sol Julieta ¡Se pudo! Gente 32 Promominis Para poder Tener La amburición de la witch Esperaba que saliera volando Igual ha salido volando Y aún no cae Oye Con 32 Me he quedado sorprendido Me he quedado sorprendido No pensaba que la witch Decidiera sobrevivir tanto O sea Me ha sorprendido un montón Y gratamente Y bueno Resiste más que cualquier De otros infectados Estoy seguro que un jockey Muere de uno o de dos Pero no sé gente Si ustedes tienen una idea Me gustaría ver un video Yo les recomiendo que por favor Me lo recomienden En la caja de los comentarios Estaré leyendo Les estaré dando likes Si es que lo escriben bonito Si es que no tienen Faltas autográficas Ya saben poner tildes Les voy a dar corazón hermano Espero que les haya gustado Este experimento Like por la witch Y esperamos que no te jale las patas Por cierto Este Algo directo Si te interesa Verme en 2.0 O sea Si te interesa ver esta jeta Me avisas Hasta luego